Dime tanta sola palabra que me devuelve a la vida Este me queda con el alma porque sin ti no tengo nada Porque sin ti no tengo nada Envuelve tus besos, refúgiame en tu guarida Y cuando yo te veo, cuando yo te veo, no sé lo que siento Cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más bien, en mi amor, tú eres lo que quiero Tú eres lo que soy Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo, todo te daría Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando seas mía Al mismo cielo yo te llevaría Ave María